Mira, si me pregunta si me gustaría ser alcaldesa, alcaldesa, gobernadora, presidenta de la República, por supuesto que tengo una aspiración, estoy en un partido político, es una aspiración legítima. Sin embargo, también lo he dicho en muchas ocasiones, hoy estoy completamente enfocada en el interior del Estado, estoy caminando todo el interior del Estado para fortalecer los liderazgos, para que sepan que estamos con ellos y poder recuperar alcaldías y distritos locales, que es mi principal objetivo y mi chamba. ¿Cómo va a ser el método de selección? Hay tres, muy definidos por nuestros propios estatutos, no hay que inventarlos. Elección interna, designación o convocatoria y preguntas a todos los ciudadanos. Dependiendo el momento y lo acordado por la Comisión Permanente, ese será el método.